Me preguntabas que qué opinaba yo acerca de la brujería, ¿no? Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, qué opinas tú acerca de la brujería. Fíjate que yo pensaba, opinaba, creía que era charlatanería, ¿no? Yo pensaba que creía en Dios y que lo que estaba fuera de lo que daba la doctrina cristiano-católica era charlatanería. Hasta que leía a este señor que te comenté, Jacobo Grimberg, en su libro de Paquita, creo que se llama, La señora, esta médium que hace las operaciones, y que él fue a desmentir y que con el contacto de la convivencia con esta señora, esta chamán, él desarrolló la teoría sintágica, que es la que explica cómo es el proceso de que se materialicen las cosas, cómo se conforma la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, yo entendí que existe una conciencia personal, que es la que determina tus creencias, con la cual tú haces juicio, con la cual tú dices, bueno, esto es bueno, esto es malo, esta es tu primera conciencia personal, y existe una conciencia superior, inmediata superior, que es la que es la colectiva, o la conciencia humana, por llamarla de alguna forma, y esta conciencia humana es la que determina, por ejemplo, la rotación de los planetas, porque nosotros así lo creemos en nuestra creencia como humanidad, que esto es así, la forma de los planetas, cómo crecen las plantas, la duración del día, que son las cosas macro, lo que determina esta conciencia humana, y existe aún una conciencia superior, ¿no? Y seguro van muchas más conciencias hacia arriba, pero te podría hablar de la conciencia que está contenida en el espacio-tiempo. Todo esto está explicado en la teoría de Jacobo Grimberg de la teoría sintáctica. Entonces, yo comprendí que hay ciertas personas, que bien sea por ejercicio, conscientemente, o bien sea genéticamente, porque nacieron de esta forma, tienen ese bloqueo que nosotros tenemos, que no nos permite acceder a esta conciencia inmediata superior, ellos no lo tienen. Y entonces pueden acceder a información que yo no, a realidades que yo no, y ellos pueden manipular entonces, por ejemplo, tocarte y sanarte, por ejemplo, hacer que el día se pare, o simplemente aparecer, tener presencia en otro sitio que está muy lejos de su cuerpo, o cualquier otra manifestación que para nosotros es paranormal, mágica, mística, pero que para ellos forma parte de su realidad, porque están una conciencia más arriba de nosotros.